He estado utilizando Manjaro Linux desde hace unos dos años. Esta versión con el escritorio KDE la tengo desde febrero de 2020. A pesar de que en Manjaro hay una aplicación gráfica para las actualizaciones, prefiero hacerlo por comandos, cuestión de costumbre, para ver o leer lo que se está haciendo. Y esta actualización la hago en dos pasos. Primero doy el comando sudo pacman-syu, que actualiza todo el sistema sin incluir los paquetes de AOR. Luego de este comando reinicio el equipo. Y enseguida doy el comando pamacupgrade-a, que actualiza también todo el sistema y aquí sí incluye los repositorios de AOR. Pero como acabo de dar un comando pacman-syu, entonces el segundo comando con pamac solo actualiza los paquetes de AOR. Observen que con el comando pamac no se utiliza sudo, aunque después aparece una ventana para ingresar la contraseña. En cambio, con pacman sí debemos anteponer la palabra sudo. Aquí aparece un mensaje que dice que hay un nuevo kernel disponible o un nuevo núcleo disponible. Y la instalación de este nuevo núcleo la debo hacer manualmente y ya la voy a hacer. La actualización de los paquetes de AOR en ocasiones es más demorada, pues se tienen que compilar los paquetes. Aunque también en AOR se encuentran unos paquetes que son unos paquetes .bin. Y estos paquetes ya están precompilados y su instalación o su actualización es mucho más rápida. Luego puedo eliminar los paquetes o los archivos que se usaron durante la instalación dando el comando sudo pacman-sc. O también, si quiero borrar toda la caché, daría el comando sudo pacman-scc. Aunque no es recomendable, siempre es mejor tener algo de caché. También hay unos comandos pac-caché que si le daría sudo pac-caché-rk1 o rk2 o 3, me guardaría una, dos o tres versiones anteriores de los paquetes. Si ingreso a la versión gráfica de PAMAC, se pueden también actualizar los paquetes por SNAPS y eliminar los archivos temporales, que son los archivos que se usan en la construcción e instalación de los paquetes con AOR. Ahora sí, para instalar el nuevo kernel, en el menú de KDE busco kernel y abro esta aplicación, que es Núcleo. Actualmente tengo instalados dos kernel, el kernel 5.14, que es el que está en ejecución en este momento, y el kernel 5.10, que es un kernel LTS. Siempre es bueno tener un kernel LTS. En caso de algún problema, podemos reiniciar el sistema o ingresar al group y ejecutar el kernel 5.10, o el kernel LTS. Y tenemos aquí un kernel nuevo, que es el kernel 5.15, y también hay un kernel experimental, que es el 5.16. Pero yo prefiero instalar el kernel 5.15. Así que aquí le doy instalar. Luego de algunos minutos, de nuevo reinicio mi equipo. Y aquí en el gestor de arranque group, si ingreso a opciones avanzadas, se ven los tres kernels. El 5.10, que es el kernel LTS. El 5.14, que es el kernel que he estado utilizando hace un momento. Y como primera opción está el kernel 5.15. Arrancamos con este kernel, con el kernel 5.15. De nuevo en KDE, o de nuevo en Manjaro KDE, si abro de nuevo la aplicación kernel o núcleo, ya aparece el kernel 5.15 como el kernel que se está ejecutando. Podemos probarlo por algunos días, o por algunas semanas, y si no hay ningún problema, ya podemos eliminar el kernel 5.14. Aquí para el video lo voy a eliminar de una vez. El kernel que eliminamos no debe estar en ejecución. Está instalado, pero no se está ejecutando. Ok, reinicio de nuevo. Y aquí en el group ya solamente se ven dos kernels. El kernel 5.10, que es el LTS. Y el nuevo kernel 5.15. El rato 5.15. Gracias por ver el video.